El Colegio de Abogados Laboralistas de Baja California Sur confía que la instalación de los centros de conciliación y los tribunales judiciales laborales que iniciarán operaciones por el mes de octubre hagan más ágiles las controversias entre patrones y trabajadores. Su presidente estatal Germán Salcido Ramírez también aplaudió la labor que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado al ir eliminando rezagos de juicios laborales añejos. Esperamos que con la instalación de los centros de conciliación y el Poder Judicial Laboral que van a conocer de los conflictos laborales que se susciten entre empleados y trabajadores, estos sean más ágiles y que las controversias entre ellos se resuelvan de una manera eficaz y de una manera pronta en beneficio de ambas partes. Comentarte que parte de la implementación de esta reforma hace la obligación de ciertas autoridades a cumplimentar con términos y quiero felicitar a los trabajos que está haciendo la Junta de Conciliación y Arbitraje porque han implementado opciones para ir acabando con este rezago de los asuntos laborales que están en curso. Es una preocupación por parte de quien representa a esa autoridad de abatir el rezago que se encuentra en conjunto con todo el equipo que trabaja con él. Como sociedad civil organizada, esperemos que esto sea en beneficio de los que día a día llevamos esta tarea. El presidente del Colegio de Abogados Laboralistas, Salcido Ramírez, subrayó que con la instrumentación de los lineamientos que marca la reciente reforma a la Ley Federal de Trabajo, patrones y trabajadores se verán beneficiados. Gracias. 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 Gracias.